Bueno Darío, una derrota que duele porque fue en una final que los dos equipos dejaron todo para quedarse con el título y la alianza supo aprovechar un error de ustedes probablemente para levantar la copa después de mucho tiempo. Sí, buenas tardes, la verdad que sí, fue un lindo partido, un lindo espectáculo. Nosotros no supimos aprovechar situaciones en momentos clave del partido como lo hizo en el primer tiempo donde podríamos haber marcado, después cometemos un penal, lo empatamos ahí nomás y cuando nos quisimos acomodar nos equivocamos en una salida, cometemos una falta y bueno, mérito del rival que pone un tiro libre en el ángulo. En el suplementario, ¿qué pasó? Los dos también tuvieron chances para convertir, un penal para ustedes, pero no lo supieron aprovechar, pero la alianza después sí, una buena contra y una buena doble pared de Constantini con Jorge Gómez. Sí, sí, la verdad que el suplementario a mí me pareció, o por lo menos lo que yo leí, es que ellos ya estaban resignados porque es como que dejaban pasar el tiempo, nosotros al contrario, en el segundo tiempo metimos todo lo que teníamos en ofensiva para ir a buscar, casi se nos sale bien porque tuvimos un penal los 12 y bueno, no lo supimos aprovechar y tampoco asimilamos el golpe y bueno, creo que es la única que tuvieron, se nos filtran en la defensa y nos meten el gol que nos hace perder el campeonato hoy, ¿no? Fue un digno rival la alianza, digo, la primera final fue de ustedes, la segunda fue de ellos y por eso el título no se llegó a definir desde los 12 pasos, ¿no? Sí, 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 la verdad que son partidos de fútbol, por ahí creo que a lo largo de la serie merecimos más, pero es la óptica mía, ¿no es cierto? Pero bueno, se dio, ahora no hay que quedarse lamentando, hay que seguir trabajando, hay que dar vuelta la página y pensar en el clausura que es lo que viene, ¿no? Lo lindo del fútbol, ¿no? Que ya revancha tenés muy pronto ya desde el domingo que viene. Sí, sí, trabajan lo anímico con los muchachos y bueno, ya a partir del domingo que viene un rival durísimo para nosotros, centro social y el enganche de ellos. Bueno, vamos a ver qué es lo mejor que tenemos para ir a jugar ese partido, ¿no? Darío, bueno, habrá reestructuración, cómo levantar al equipo, ¿no? Después de este caída, este sabor amargo que va a ser muy difícil de asimilar. Sí, sí, seguro. La verdad que hay que hablar con los muchachos, vamos a hablarlo. Es duro, es triste, pero bueno, nos tocó llegar. Como te dije, un par de notas atrás, son muchos los equipos que quieren estar en esta clase de partido. Nos tocó nosotros, la hemos perdido, pero la vamos a seguir buscando, ¿no? Bueno, ahora que se viene, para Riveros, posiblemente pueda llegar tres refuerzos, porque por así dice el reglamento, ¿no? Para un nuevo torneo, como que se viene clausura. Sí, vamos a ver, vamos a ver si se emigran a algunos de los muchachos, si les toca irse del club. Pero, bueno, hay muchos chicos, vamos a promover seguramente a algunos chicos del club que están esperando la posibilidad de jugar en primera. Tenemos un buen promedio, así que seguramente vamos a sentarnos esta semana, charlar con los dirigentes y vamos a ver cuáles son los pasos a seguir, ¿no? ¿De emigrar quiénes crees que serían los que se puedan llegar a ir? Y por ahí, lo que se dice, Santillán, que tuvo algunas propuestas de otros clubes. Y después, no sé, la verdad que hay dos o tres jugadores que no te voy a dar el nombre, que me dijeron que los han hablado, pero la verdad que si hace un esfuerzo, el club por ahí se quedaría en acá. Bueno, ya muchísimas gracias al tratar de levantar anímicamente a este plantel porque es un buen plantel y va seguramente a dar mucha pelea ahora en el clausura. Vamos a tratar de acomodarnos, de levantar en lo anímico y de empezar ya a partir del martes, de empezar en el clausura, que es lo que viene, ¿no?